El Ayuntamiento de Estepona colabora en una nueva edición del proyecto de alfabetización mediática para mayores prensa sin edad. El taller comenzó ayer 2 de octubre y continuará los días 4, 9, 11 y 16 de este mes en la Escuela de Adultos Los Reales de 5 a 7 de la tarde y tiene como objetivos reducir la brecha digital y favorecer una interpretación crítica de la información. Este proyecto se ha puesto en marcha con motivo del Día Mundial de las Personas Mayores que tiene lugar cada 1 de octubre. Esta iniciativa en la que colabora la Fundación La Caixa tiene como objetivo que los mayores aprendan a usar el móvil y a buscar la información que les interese. Con este taller se acerca la alfabetización mediática a las personas mayores fomentando la participación activa y el uso de las tecnologías e intentando crear vínculos entre diversas generaciones. Los mayores podrán asistir acompañados de un familiar o un cuidador que les animen a participar y que les ayuden en casa a repasar los conocimientos adquiridos. En estas clases el alumnado mejora sus competencias digitales en lo relativo a la búsqueda de información con Google, detección de bulos y fake news y manejo de redes sociales. También acceden a nuevas plataformas sociales y en el caso de la más utilizada WhatsApp recibe información avanzada además de aprender a subir fotos y vídeos a dichas redes. Estos cursos también contribuyen a potenciar la autonomía de este colectivo ya que toda actividad educativa es un ejercicio intelectual vital para el mantenimiento de una buena salud integral de la persona. Las personas interesadas en asistir a estos talleres pueden inscribirse en el gabinete geriátrico municipal situado en la calle terraza 168 o llamar a los teléfonos 952 79 2602 o 952 79 40 51.